Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal mis amigos youtubers? Muy buenas, importantes informaciones que voy a llevarle aquí en este momento. Fíjense, buenas noticias, el IRS anuncia, buenas noticias, y le voy a decir aquí todo lo que anuncia el IRS. Fíjense, yo soy Rafael Ascona, Ejecutivo de Ventas Inmobiliarias para República Dominicana, también inversionista en El Palo, la Bolsa de Valores. Muy buen negocio. Mi Instagram Polanco Rafael 062 para invertir en la Bolsa de Valores. Pues bien, fíjense, antes que nada quiero decirle que el 95% de los casos del coronavirus en la última semana del 2021, el 95% de los casos son por Omicron, o sea, la variante del coronavirus que se llama Omicron, y el otro 5% pertenecen a Delta y a otras variantes. Esas son muy buenas noticias. Le voy a decir el por qué. ¿Por qué? Porque la variante Omicron, digo, buenas noticias relativamente, en cierto modo, porque la variante Omicron es más condescendiente, más suave, o sea, los signos y síntomas son más leves. Entonces, el hecho de que el 95% de los casos del coronavirus en la última semana del 2021 hayan sido por la variante Omicron, pues son buenas noticias, porque la persona que están vacunadas, que tienen por lo menos, aunque sea dos dosis, pues no, no entran en gravedad. Eso es lo que hay. Bien, también se hizo una encuesta, señores, de por qué alrededor de un 38, de un 15 hasta un 38% de los mayores, de doscientos y pico de personas, de doscientos y pico de millones de personas adultos que hay en este país de Dios, Estados Unidos, del 15 hasta el 38% no están vacunados y se hizo una encuesta del por qué no están vacunados y resulta que justifican ellos, las personas que no están vacunadas, justifican alrededor de 13, 13 elementos, o sea, ponen 13 pero y le voy a decir parte es uno de los peros que pone la persona que no se han vacunado es que le tienen desconfianza al gobierno. Otro de los puntos por los cuales no se han vacunado alrededor de un 15 hasta un 38% de las personas adultos mayores es que alegan que las vacunas no protegen en un 100% y hay un grupete de casos, son 13, le mencioné, es 13 puntos por los cuales muchas personas no se han vacunado. Pero quiero decirle que realmente el vacunarse es beneficio para aquellas personas que no están, que no son creyentes en las vacunas porque es que se ha demostrado en este momento que las vacunas cuando le da la enfermedad del coronavirus, vamos a suponer la variante Omicron en este caso o la variante Delta, pues los signos y síntomas son leves si la persona tiene la vacuna. Si no lo tiene, entonces recibe el impacto de la enfermedad como tal. Pero si tiene las vacunas, pues por lo menos los signos y síntomas son leves. Esa es la parte que quiero decirle para que por lo menos tengan esa idea. Bien, el IRS, en otras noticias, el IRS anuncia que la declaración de impuesto este año comenzará el 24 de enero y esas son buenas noticias. Le voy a decir el porqué y como plazo máximo el 18 de abril, o sea, la fecha de cuando comenzará. Se comenzarán a llenar los impuestos del IRS, sus tases, como son llamados, comienzan el 24 de este mes de enero y terminan el 18 de abril. Debe de esperar que el IRS le envíe dos cartas que le va a enviar. La primera carta es para la persona que reciben el Chaitas Credit. Aquella persona que ya la han recibido, no voten su carta ni la echen al zafacón. La van a necesitar para llenar sus tases. A la hora de llenar sus tases, el IRS se la está enviando porque la necesita para acreditar el dinero que le ha enviado. También le van a enviar una carta que aquellas personas que recibieron el cheque de la tercera aprobación de 1,400 dólares. Son dos cartas. Tienen sus numeraciones que no tengo por qué decirle aquí. Tal vez más adelante le diga cuáles son los números de cada carta, pero no tiene sentido realmente. Lo importante del caso es que si usted no coge el crédito tributario por hijos, a usted solo le va a llegar una carta. Si usted solamente consiguió el cheque de 1,400 dólares, a usted solamente le va a llegar una carta. Pero para aquella persona que cogen el crédito tributario por hijos, le van a llegar dos. Las dos cartas son importantes a la hora de usted llenar sus tases y tiene que presentarla a la persona que le va a llenar sus tases. Es muy importante que sepan esa parte, pero por qué yo digo que el IRS anuncia y son buenas noticias? Le voy a decir el por qué. Si los tases comienzan más temprano este año, que es el día 24 de enero que van a comenzar, porque este es un año atípico y se debe principalmente a la pandemia del coronavirus. Esto significa que muchas personas que le nacieron hijos en el 2021, pues podrán llenar sus tases temprano alrededor de unos cuatro millones a cuatro millones y pico de personas que le nacieron hijos en el 2021 o principio del 2022. Pues tendrán una fecha temprano para llenar sus tases y así cobrar el cheque de 1,400 dólares que la IRS le tiene que entregar por cada hijo que haya nacido. O sea, esa es la importancia principal de que esta fecha es buena noticia para esa clase de persona. Claro está. También es buena noticias para la. Para todos, porque realmente si usted quiere llenar sus tases más temprano, pues este año usted tiene un poco más de tiempo. Comenzándolo el 24 de enero y terminándolo el 18 de abril, pues usted tiene tiempo con anterioridad y tiempo con posterioridad, porque normalmente los tases. La última fecha para llenarlo es el día 15 de abril en tiempo normal. Pero este año va a ser hasta el 18 de abril, tres días más y pero va a comenzar con con mucha anterioridad, porque alrededor de un mes de anterioridad, porque usted sabe que los tases se comienzan a llenar en en la semana final de febrero. O sea, que este anuncio que hace la IRS es bien importante, tanto para las personas que van a cobrar su cheque de 1,400 dólares de los niños que le hayan nacido. Perdón, como para todas las personas que quieren llenar sus tases temprano para que les sea hecha la devolución, su reembolso. Así que es muy importante. Bien, en el día de hoy, estas son las informaciones. No olviden suscribirse al canal, por favor. Yo soy Rafael Ascona. Bye, bye. No olviden suscribirse al canal.